Bueno, ahora sí, entonces, formalmente, bienvenidas y bienvenidos a la primera comisión de exposiciones del noveno coloquio internacional de investigadores en diseño que organiza la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Mi nombre es Verónica Méndez y junto con la profesora Lorena Urtelay, las y los vamos a acompañar en esta coordinación académica de la presente comisión que se desarrolla en el marco de las actividades de proyección del Instituto de Investigación en Diseño. Este instituto, como ustedes saben, articula las actividades de la Facultad que están vinculadas a la actividad de investigación que integra las publicaciones académicas, los congresos internacionales y comunidades de investigadores y de instituciones que están estrechamente vinculadas a la investigación y a su campo a nivel nacional, a nivel regional y a nivel internacional, como esta comisión da muy bien cuenta. Es a través del Instituto de Investigación que se concreta uno de los objetivos centrales de la misión de la Facultad que respecta a lo que es la construcción de conocimiento, a su fomento, a la consolidación y a la proyección, como además a la integración curricular de la investigación interdisciplinaria en todas sus carreras. Entendemos que esta es una necesidad que contribuye con los requerimientos en el campo de la investigación y de las instituciones académicas del país y de la región. Desde su creación, en 1990, ya la Facultad entendió que había una necesidad de estimular la investigación en el campo de sus carreras, y en este sentido fue incorporando y formando a sus docentes, a sus estudiantes, tendiendo fuentes interinstitucionales y organizando la difusión de resultados a través de publicaciones y de espacios académicos como este, de debate, de reflexión, con, como les decía, proyección nacional, proyección internacional, lo que nos da un gran placer y que además nos permite acceder a esta publicación que presentamos hoy, que es el cuaderno del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación número 223, creatividad solidaria, proyectos, prácticas y producciones de diseño social. Bueno, en el marco de este coloquio y de esta comisión, que es la número 2, en el primer día de este espacio que entendemos que es fundamental y forma parte de la Semana Internacional de Diseño en Palermo, que se realiza anualmente de forma interrumpida desde el 2016. En esta ocasión se desarrolla en 42 comisiones, donde se presentan los resultados publicados de 41 proyectos de investigación, que fueron realizados por más de 600 investigadoras e investigadores y académicos de todo el mundo. La gran mayoría de estos proyectos se coordinaron y se realizaron en forma colaborativa, con más de 25 instituciones pertenecientes a 15 países. Creatividad solidaria, que es el cuaderno que nos agrupa, es una línea de investigación, además que se desarrolla, como les decía, en principio desde el 2015, pero que a partir del 2022 dio por iniciada una nueva etapa. Esta etapa de amplificación del alcance y de actualización de los contenidos, que buscó posibilitar el ingreso y la participación de nuevas instituciones, y que buscó enriquecer y potenciar estas temáticas del campo donde actúa esta línea. En esta segunda etapa continuamos enfocándonos en el concepto de diseño social, para la generación de respuestas inéditas a necesidades que entendemos que son colectivas, que mejoran sustancialmente la vida de las personas, comunidades, de barrios, de ciudades y de regiones. A través de los artículos con los que ustedes han contribuido, se conforma esta publicación, de las cuales hoy vamos a tener el gusto de conocer algunas de ellas, que buscamos integrar múltiples acciones de investigación, de reflexión, de discusión y de desarrollo, además de las redes académicas con profesionales y con instituciones de la región, que nos encontramos realmente comprometidos con estas problemáticas contemporáneas, que afectan la calidad de vida de las comunidades en las que nos desarrollamos. Estos proyectos se manifiestan a través de imágenes, de productos, de intervenciones y de proyectos, que buscan abordar desafíos de nuestra época, como son diversidad, género e inclusión, energía, reciclaje, sustentabilidad y cuidado ambiental, conservación y memoria, responsabilidad, comercio justo, educación, salud, cultura y otros más, que son abordados por ustedes grandes investigadoras e investigadores del diseño creativo y solidario. Entonces, con un enorme gusto por recibirlos nuevamente y sin más, le voy a dar paso entonces a la profesora Urzelay para dar inicio a estas exposiciones a partir del tiempo pautado y que además podamos disfrutarlas dentro de este tiempo que tenemos definido. Bueno, muchas gracias. Bueno, Verónica, muchas gracias. Brevemente les comento que el tiempo pautado para cada exposición es de cinco minutos aproximado. Nosotros, de todas maneras, vamos a ir controlando el tiempo y cuando falte un minuto les vamos a comunicar como para que vayan redondeando la exposición. Y hacia el final vamos a abrir un espacio para hacer debates, preguntas y darle cierre a esta edición. Con lo cual, el primer expositor del día de hoy es Ángel Bravo Rafael. Rafael Ángel Bravo, no sé si estás en línea, si no se escuchaste, sos el primer expositor de este encuentro. Ah, sí, acá estoy, si me había ido la señora en un momento. Ok, ningún problema. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Rafael Ángel Bravo, líder de investigación y director de grupos de investigación Visualizar y GIEACER en la Corporación Universitaria Autónoma de Nariño. Y en este cuaderno 223 estoy presentando mi propuesta denominada El mercado popular, escenario de creación visual y preservación de identidades culturales. Bueno, Castillo Blanco y Rondán definen los mercados populares como lugares de memoria. Y describe estos espacios como un ambiente social donde se propician relaciones de intercambio, en el que hay una constante interacción entre los compradores y vendedores, en los cuales existen operaciones asociadas a la circulación de las mercancías. Lo que he venido trabajando dentro de este proyecto que ya he venido realizando por varios años, es un ejercicio de investigación y creación donde se han venido explorando distintos mercados en el continente americano, en Estados Unidos, Panamá, Ecuador y Colombia, dentro de los cuales se desarrollan diferentes ejercicios de reflexión respecto a la importancia que tienen estos espacios como lugares que permiten la preservación de unas identidades culturales. Dentro de este artículo, lo que se hace es una, de alguna manera, como una recolección o de alguna manera como un compendio de lo que han sido las distintas etapas y referentes metodológicos hasta este punto. Porque el proyecto se desarrolla a partir de una serie de etapas en las que se van abordando cada vez diferentes aspectos de estos lugares. Es decir, inicialmente, pues el proyecto lo que hacía era, se trabajó primero en el contexto colombiano y lo que se buscaba allí era como identificar una serie de factores comunes y unos factores diferenciadores entre un conjunto de mercados, pero posteriormente ya lo que se hace es pasar a un análisis ya en un contexto continental identificando unos factores socioculturales que se ven materializados a través de los objetos allí presentes. La estructura general del proyecto está basada en el modelo o método folclórico planteado por Ocampo López en 1981 en el cual se identifica un hecho folclórico el cual pasa a ser analizado, el cual pasa a ser recopilado o analizado para finalmente generar, dar lugar a lo que él denomina como el estudio folclórico y esa definición de los aspectos, de los diferentes fenómenos y de las diferentes prácticas como folclóricas se basa en los parámetros planteados por Abadía Morales de 1983, quienes establece comunas condiciones para definir una práctica como folclórica. El manejo, digamos, la interpretación de la fotografía se basa en los modelos planteados por Marzal Felici, donde él plantea diferentes formas de organizar el material fotográfico desde lo contextual, desde lo morfológico, desde lo compositivo y lo enunciativo y en cuanto a creación, pues se tienen varios referentes desde la parte creativa principalmente el trabajo de los arquitectos y diseñadores Charles y Ray Eames quienes plantean a través de una serie de cortometrajes de tipo documental una exploración, un registro y una exaltación de diferentes prácticas culturales en diferentes lugares del mundo. Entonces, pues hay como diferentes referentes que se han tenido en cuenta también el trabajo de Santibáñez, que hace un trabajo sobre las comidas tradicionales y las comidas callejeras en México, Días Piedradita, que fue un pionero en la observación y registro de este tipo de espacios. Entonces, pues inicialmente se hace un registro en el contexto colombiano bastante extenso, que sigue hasta la actualidad, cada vez el proyecto va generando nuevo material fotográfico, y después se ha hecho registro en Norteamérica, específicamente en Estados Unidos, y se ha hecho registro finalmente en Centroamérica, en el caso de Panamá y en Sudamérica, en Ecuador. Esta observación, nuestra exploración de estos espacios pues ha permitido, además de conocer estos mercados, pues también ampliar el ejercicio a algunos espacios comerciales que surgen dentro de las comunidades migrantes. Es decir, se observa también estos espacios que se van constituyendo con la llegada de población de uno que se mueve entre diferentes países y que empieza a conformar estas nuevas comunidades, las cuales tienen dentro de ellas unos lugares que pueden ser lugares comerciales, lugares religiosos, lugares culturales, en los cuales ellos mantienen viva su identidad, pero también dan lugar a un intercambio cultural que va generando unos procesos de hibridación. Pues finalmente, el proyecto, lo que se plantea, lo que se espera, es que se vayan desarrollando nuevas etapas, abordando fenómenos cada vez más específicos, de ahí que se ha también hecho dentro de este proceso, diferentes reflexiones en torno a la artesanía, a las relaciones que se generan entre los individuos y los objetos, entre los procesos migratorios, que se dan con tanta fuerza en el continente americano, principalmente entre países de Latinoamérica y los Estados Unidos y otras prácticas culturales que se van dando en estos lugares que son denominados por algunos como lugares de memoria. Ahorita a través del chat les estaré compartiendo un enlace donde pueden encontrar este artículo y otras publicaciones que se han derivado de este mismo proyecto de investigación. Muchas gracias. Bueno, Rafael, muchas gracias a vos. Y ya que vos mismo comentás esto de colocar en el chat tus datos de contacto, los invito a todos, en la medida que vayan terminando sus exposiciones, a hacer lo mismo, esto de colocar mails o algún link en donde se pueda redireccionar a la investigación, así se genera ágilmente el contacto entre todos. Continuamos entonces con Asión Zúñer, Laura. Muchas gracias, Lorena. Voy a compartir la pantalla. Vale, ¿me pueden confirmar que la ven correctamente? Sí, se ve perfecto. Vale, pues bueno. Yo soy Laura Sion, investigadora de la Universidad de Zaragoza en España y el trabajo que presento aquí ha sido realizado junto con el profesor Ignacio López Hornias y se titula El usuario final como diseñador, un enfoque desde la industria. Identificamos que estamos en un contexto actual donde los avances tecnológicos nos han llevado a tener herramientas como la impresión 3D, el streaming y también tenemos una serie de avances educativos como el modelo Steam que nos han permitido divulgar la enseñanza de diseño en perfiles no especializados, es decir, en perfiles que no son conocedores o no se han desarrollado profesionalmente en el ámbito del diseño. Esto hace que nuestro modelo de consumo evolucione para incluir al usuario final, a usuarios que no están habituados a hacer diseño, pero lo hacen para sí mismos, que quieren intervenir en los productos que consumen. De este modo, está naciendo una nueva figura que llamaríamos prosumer, es decir, cumple al mismo tiempo con el perfil de consumidor y de productor, ya sea a través del diseño, de la producción o del montaje de sus propios productos. Ante esta situación, en lo que nosotros hemos estado investigando, nos hemos marcado como objetivo exponer las ventajas, tanto al sector industrial como al empresarial, de dirigirse a un público prosumer, de enfocar sus productos a un público que pueda, de una forma u otra, intervenir en el diseño de sus propios productos. Para alcanzar esta meta, hemos establecido, bueno, hemos identificado más bien que el diseño modular es una herramienta muy idónea, ya que nos permite unir diseño en industria y prosumen, es decir, a través de la fabricación o el diseño de algunos módulos concretos, podemos alcanzar este objetivo. Les recuerdo que el diseño modular se trata de aquel diseño que se basa en módulos independientes y conectables que logran la variedad del producto y que trae consigo unas ventajas como la adaptabilidad o la actualización de los productos. En este contexto, nosotros hemos desarrollado un método de diseño que ya tiene estas características, es decir, se centra en hacer diseño modular enfocado al prosumer, sin embargo, este método todavía no ha sido lo suficientemente difundido como para que la industria lo utilice. De modo que, a través de este trabajo que presentamos hoy aquí, buscamos exponer esas ventajas para que este método de diseño pueda comenzar a utilizarse. En primer lugar, vincularíamos el prosumer con la industria. ¿Qué beneficios traen a la industria que se dirija a este tipo de usuario? Pues bueno, lo primero es que se trata de un usuario que ya es una realidad en el mercado actual porque ya está proliferando, tienen cada vez más herramientas, tanto físicas como digitales y cada vez hay un mayor interés en producir nuestros propios productos. Además, todo esto nos está dando la capacidad de que podamos fabricarlos o diseñarlos y esto al mismo tiempo supone una oportunidad para la industria dado que, gracias a esta dinámica, se pueden conocer mejor las necesidades que tienen los usuarios finales y así diseñar productos más idóneos, más adaptados a ellos. Lo primero que conseguimos a través de este enfoque hacia el prosumer es una mayor fidelización y apego emocional al producto. Los usuarios finales obtienen una satisfacción por el logro de un objetivo. Es decir, ellos han conseguido diseñar ese producto o fabricarlo de alguna forma y se sienten satisfechos por ello. Además, pueden adaptarlo y personalizarlo según sus gustos y necesidades y todo esto en su conjunto hace que puedan llegar a ser embajadores de marca que sin ningún tipo de acuerdo ellos hagan publicidad sobre la marca por el mero hecho de que están satisfechos con ella. Por otra parte, también encontramos que gracias a los prosumer nuestros productos pueden actualizarse y pueden evolucionar. Vemos que se produce una transformación a lo largo de todo el ciclo de vida no solo a la hora de realizar la compra sino que podemos transformar y evolucionar nuestro producto tanto en su uso como al final de su ciclo de vida. Esto hace que podamos prolongar la vida del producto, que sean mucho más duraderos y que evolucionemos a un modelo de consumo más sostenible. Por otra parte, también mejoramos el mantenimiento al dividirlo en módulos que son reemplazables y actualizables. Por otra parte, tenemos el diseño modular. El diseño modular entendido como herramienta nos permite llevar a cabo una co-creación entre industria y los prosumers. Podemos establecer un vínculo mediante el diseño y fabricación de ciertos módulos, algunos de ellos fabricados por la propia industria y otros que serán diseñados o fabricados por el prosumer mediante sus propios medios. Esto fomenta la participación de los usuarios finales y entendemos, posicionamos a la industria como una proveedora de módulos. De este modo, encontramos que la fabricación doméstica y digital es el pilar para que los prosumers puedan llegar a realizar, a llevar a cabo estos módulos propios a través de metodologías como el do-it-yourself, las plataformas online, donde tienen repositorios 3D, e incluso redes sociales. Además, también identificamos que existen diferentes niveles de intervención que van totalmente vinculados a su conocimiento sobre la materia y en estos casos, además, la empresa podría proporcionar la plataforma del producto, es decir, la base sobre la cual los usuarios finales pueden poner sus propios módulos. Por otra parte, gracias al diseño modular, logramos una estandarización de componentes que repercute en que la industria consigue una fabricación más ágil, una reducción de los tiempos de producción, etcétera. Además, podemos también establecer conexiones universales que permitan la colaboración entre diferentes marcas e incluso diferentes sectores de la industria. Y ya para finalizar con mi ponencia, exponer una serie de conclusiones que hemos obtenido de este estudio. En primer lugar, la más evidente sería que la industria no debe dejar al prosumer de lado, debe focalizarse en él, debe tenerlo en cuenta, dado que tiene una serie de ventajas arraigadas que sin duda van a contribuir a que vayamos hacia un modelo de consumo mucho más sostenible y más adecuado y menos efímero incluso. También vemos que surge la necesidad de adaptar los nuevos productos, los usuarios finales ya no se conforman con cualquier cosa, quieren que los productos o bien estén personalizados a un nivel estético o bien adaptados a ellos a un nivel más funcional. Y también vemos que a través del diseño modular podemos abarcar tanto a diseñadores nobeles como a estudiantes en esta nueva corriente. Finalmente, nos enfrentamos a un escenario futuro que sin duda beneficia al prosumer. Tiene cada vez más acceso a herramientas, repositorios y además las legislaciones están evolucionando para que puedan intervenir sobre estos productos sin penalización y sin ningún tipo de riesgo. Esto sería todo por mi parte. Muchas gracias por la invitación al coloquio y ahora dejaré también mi contacto por si alguien tiene alguna duda o quiere contactar. Muchas gracias. Perfecto, Laura. Muchísimas gracias. Continuamos entonces con Seja Bravo Leobardo. Gracias. Bueno, en lo que voy compartiendo pantalla agradezco el espacio, la oportunidad para compartir con ustedes este trabajo. Bueno, no sé si se está observando por ahí. Sí, se ve perfecto. Si quieres agrandar la pantalla por ahí es mejor. Perfecto, gracias. Igual, con toda confianza, por favor avísenme del tiempo porque luego me extiendo y ya no es eso. Seguro. Vale, gracias. Gracias. Como les decía, tengo el privilegio de compartir con ustedes este trabajo. Yo me encuentro en México, en la ciudad de Morelia, Michoacán, al occidente del país. Participo a nombre de la Universidad Vasco de Quiroga y tiene que ver con un trabajo que le pusimos responsabilidad, luego me gusta explicarlo así, responsabilidad con H. Como parte de toda una estrategia de trabajo que hemos estado llevando con los estudiantes de la Facultad de Diseño Gráfico y que en este texto pues lo que busca es brindarnos algunas orientaciones de acciones que hemos estado llevando a cabo. El principio por ahí surge a partir de el trabajo de este sociólogo de Benjamin Bratton que él es el que plantea esta idea de responsabilidad con H intentando vincular y hacer conciencia de que tanto la habilidad por sí sola pues no nos brinda más que la pertinencia para el hacer. Pero en la medida que seamos responsables sobre lo que es nuestro propio hacer las cosas podrían ser también de manera distinta. entonces viene muy bien para nuestro enfoque de diseño que también está vinculado con la responsabilidad social y pues lo que buscamos es a través de distintas acciones que dan cuenta en texto poder dar cuenta de cómo es que la responsabilidad se manifiesta de distintas maneras con distintas acciones. En ese sentido bueno pues también por ahí hay una afirmación en el texto en el que el encabezado es pues la empatía se construye. Lo que buscamos con esta provocación es que es fundamental hacer conciencia y para ello bueno pues necesitamos ser también claros en nuestro propio accionar y nuestro propio sentipensar. Es decir implica cómo es que los estudiantes van adquiriendo a través de lo disciplinar esta convocación bueno Leobardo quedó interrumpida la comunicación lamentablemente veremos a ver si si se restablece y si no continuamos con el siguiente vamos a continuar entonces con de Maizón André Leonardo y vamos a dejar a Armando Ceja para el final Buenas tardes ¿Todo bien? Yo falo portugués ¿Algún problema? No, para nada ¿Todos me entienden? Si hablas lento es mejor un poquito más lento Tentarei farei lo mejor que yo puedo Perfecto Justo un minuto para yo poder presentar Un minuto Boa tarde a todos mi nombre es André de Maizón y este trabajo se basó en una pesquisa cualitativa no sé si todos conseguen ver miña janela A idea fue una pesquisa inicial exploratória donde yo pude avaliar hasta que punto esta modalidad de juego puede ser posible de aplicação en determinados sistemas gamificados André si consideras podes apagar el video para tratar de opulizar el tacto André te escucho un poco entrecostados quisieras apagar el video y que solo se vea la presentación para optimizar el ancho de banda Interrompeu el compartilamiento mejor ¿Consegue me oír mejor ahora? Sí la presentación pero quizás podemos prescindir del video de tu imagen y solo vemos la presentación y te escuchamos si estás de acuerdo Yo puedo entonces solo explicar ok de cualquier manera entonces el estudio buscó una análisis preliminar sobre la aplicación de los juegos baseados en texto en sistemas gamificados y principalmente intervenciones baseadas en juegos esta observación partió de un exponencial aumento de la interacción textual entre usuarios y computadores principalmente a partir de los novos chats GPT y gemines o bard que son test bot generativos y a partir de eso fue posible comparar la manera como las personas lidaban con los TBGs y como lidan hoy con esas inteligencias artificiais generativas que son basicamente inserción de texto para obter un feedback daquele sistema y além de eso también otro fenómeno que embasa o estudo es el fenómeno del retrogame que es cuando las personas buscaban buscan tener un primer contacto con juegos de otras generaciones para experimentar una sensación nostálgica fue un experimento exploratorio utilizado fueron seis entrevistas a partir de un test con un juego fue seleccionado un test 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 muy se ve que hoy en la Tremendo. André, si nos escuchas un segundito, ¿nos escuchas un segundito? ¿Puedo continuar? Se entrecorta mucho tu audio. Hace un ratito que te dejamos de escuchar. Si querés retomar... Está interrompiendo, no estoy conseguiendo te oír. Sí, lo que tendrías que hacer es sacar tu imagen, que se escuche solo el audio. Eso va a agilizar, porque ahí estás como exponiendo eso. Perfecto. Si querés retomar de hace unos dos minutos, un minutito más o menos, y te seguimos escuchando. Perfecto, ya estoy concluyendo, entonces. Desculpe, realmente, está en... Estable con la conexión. Enfim, para concluir, então, estilo de juego, exactamente para aplicação tanto na saúde, quanto na educação, quanto nos entrenamientos, de manera general, na administração. Entonces, es un juego que possibilita, de un modo divertido, de un modo interesante, una nueva interacción entre el usuario y el computador, y también para la interacción entre usuarios de manera general. Enfim, o artigo, obviamente, traz más información, está más completo. O teste, obviamente, traz algunas limitações, ya que él es un test exploratorio, es un proceso inicial. Enfim, y con desdobramiento, obviamente, hacer nuevas coletas de datos, con más personas, y utilizando otros protocolos. Desculpe, más una vez, no hablar el idioma de ustedes, y también la conexión, que no ayudó mucho a mi presentación. Y, más una vez, muy agradezco, Lorena y Verónica, por el convite. Ningún problema. Voces, por favor, contactos en el chat, todos tienen acceso a la publicación, y, bueno, esta es una instancia que es muy importante para poder vincularnos. Y, a veces, la tecnología, bueno, lo dificulta, pero, de cualquier forma, pudimos apreciarlo más, lo más importante, ¿no? Seguro. Y, hacia el final, André, podés conducerme, un poco, el debate, y las preguntas, seguramente, ahí podés contar un poquito más. Continuamos, entonces, con... Muito obrigado, más una vez. A vos, André. Continuamos, entonces, con Felipe Grazina, también de Brasil. Sí. Solo voy a presentar. ¿Vocés ven? Sí, se ven bien. Así como, André, André, yo también vení del Brasil, no falo bien la lengua, pero voy a hablar pausadamente, y la presentación también está en español, que tal vez pueda ayudar a nuestra comunicación aquí. Entonces, ¿no? Bueno, ¿no? Bueno, ¿no? mi nombre es Gracina, soy una persona transgénera. Primero, agradezco por la oportunidad, por el convite de la escrita, por el artículo, y también aquí a presentación. ¿no? El trabajo, el trabajo, el habla sobre bastante sobre 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 pessoas trans poderem entrar em banheiros de forma segura, ¿no? De la manera que ellas se identifican. Tienen acontecido muchos casos de mujeres e homens trans que son impedidos de entrar en el banheiro, mesmo que tengan una passabilidad, entonces, ellos no conseguen ocupar ese espacio ni ese derecho. Y ahí eso aquí es solo algunos recortes de noticias, por ejemplo, la foto de esta persona que está aquí, ella es una mujer lésbica, cisgénera, entretanto, por ella aparentar socialmente un hombre, ella fue impedida de entrar en el banheiro femenino, entonces, eso también no fica solo con personas transgéneras, entonces, cualquier persona que fuja de una normalidad de la sociedad va a sofrer ciertas consecuencias. Y aquí en Brasil hay tido algunas frentes políticas para esta aprovación de derecho para que las personas trans puedan ocupar esos espacos, solo que han sido recusados por la forte política direita que hay aquí en Brasil aún. Este artículo y esta pesquisa se derivó de mi en la de mestrado, principalmente pensando que en este periodo que fue de 2021 a 2023 que fue el mestrado, tuvieron muchos debates sobre eso. Y pensando dentro del design, pensando lo que atrapalha, lo que el design torna objeto para estas personas. Antes de entrar al banheiro vemos las placas de sinalización donde hay una figura masculina y una figura femenina. La única diferencia entre ellas es que la figura femenina tiene un vestido. Usa un vestido enquanto o homem não tem geralmente nenhum adorno. Colocando assim o homem como uma centralidade e tudo que sai dele um desvio. Então essa é a primeira observação de que ainda muitas pessoas entendem o homem como uma centralidade da humanidade e para todo o resto a gente precisa colocar adornos para que possam ser identificados. Aqui é só algum recorte para entender como que funcionam as placas. Então as placas elas também têm esse reforço de cor onde masculino é azul e feminino é vermelho. E aqui tem se discutido sobre o banheiro neutro em alguns lugares já tem esse banheiro que são para ambos o gênero mas ainda assim tem forte resistência aqui no Brasil. aí mesmo aqui eu só falo um pouco sobre a passabilidade que são pessoas trans que se aproximam do que se espera ser de uma mulher ou de um homem cisgênero e mesmo é um debate sobre se a passabilidade de pessoas trans elas corroboram ou não para esses direitos e aí porque quando a gente se nós pessoas trans queremos chegar o máximo perto da cisgeneralidade quer dizer que as pessoas cisgêneras elas são o correto o que não é real mas pensando numa manutenção de vida é melhor que a gente crie e utilize ferramentas como a passabilidade é para manter vivas e ocupar esses direitos esses são meus contatos eu agradeço a oportunidade e a fala e peço qualquer dúvida pode botar no chat que talvez seja melhor para eu ler e poder responder agradeço bom muito interessante continuamos Felipe não esquece de colocar seus contatos no chat de e-mail de link directo para para a investigação e continuamos com Cristina López Cristina está silenciada no se te escucha les vou fazer caso perdão buenas tardes a todos vou fazer caso con o tema de poner a apresentação e detener o vídeo para que podamos ter melhor conexão porque hoje se ve que temos problemas todos assim que vamos a intentar que as coisas funcionem bem bom muitíssimas graças Cristina vou buscar a apresentação e já estou com vocês para que se possa ver completo assim que vocês me vão confirmar quando vean completo assim se aprecia bem me podes confirmar por favor Lorena sim Cristina se aprecia bem só que se queres agrandar a pantalla se vai ver melhor agora se ve pero tamaño mediano estou tentando isso e en el tema de la conexão justamente por aí tarda um pouco até que se acomoda no 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 vamos 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 tratar porque está circulando dándome esta señal de que justamente hay problemas para verlo tanto vamos 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 comentar que la verdad que es una excelente oportunidad la que tenemos todos los investigadores de ser parte de la red de investigadores de diseño creo que ahora yo lo estoy viendo espero que ustedes están bien ahora si está perfecto bueno fantástico ser parte de este cuaderno 223 la verdad que es un placer y es un gran trabajo de recopilación que realmente hay que sacarse el sombrero y felicitar a Lorena y también a Verónica por todo este trabajo también que hace aún todo y felicitar a todos los que están participando de este proceso en el cual estamos mostrando lo que hacemos y de alguna manera incentivar para que otros nos lean también en este caso esta investigación viene acompañando también un proceso de una investigación anterior que tiene que ver con el turismo y la accesibilidad y en este caso pasamos del hotelero que era algo que venía trabajando en la investigación anterior a la parte experiencial específicamente de los lugares y como ese impacto positivo puede afectar significativamente a la comunidad cuando nosotros estamos haciendo turismo pero ese turismo está dirigido a diferentes formas de hacer ese turismo así que lo que invito es de alguna manera con esta mirada holística teórica y perspectiva a ver esas claves del turismo transformador que nos modifica nuestra propia vida nuestra parte como investigadores y también el sitio al que vamos fundamentalmente vamos a encontrar en este camino de la investigación esta exploración hacia los museos y hacia las galerías que exhiben el arte nuestra historia latinoamericana y también la historia del mundo la parte de la orindia como bien nos dice nuestro querido escritor Ricardo Rojas que siempre me interesa citarlo porque también tenemos la oportunidad de ver esa visión de las influencias culturales que tenemos y también esa identidad comunitaria que genera en diferentes lados como esas exposiciones que se pueden hacer en esas galerías pensadas desde el punto de vista del diseñador y comunicador están intervenidas no solamente por los cuadros y por las obras que se tienen sino también por lo visual que hoy en día nos invita a ampliar ese conocimiento y de alguna forma incluir en esta presentación esta invitación de que lo que está escrito es parte de lo que pasó por los ojos de uno el sentimiento la mente y el conocimiento de estos lugares mágicos que nos permiten ver el turismo en contacto con la naturaleza y cómo nuestra inversión en ese recorrido ya sea como investigadores como turistas como viajeros como personas que hacemos un reconocimiento de sitio hace que también esa inversión impacte en el lugar y que también nos ayude a preservar el sitio y vayamos con la mente abierta para esos recorridos y entender las distintas realidades de nuestra escenografía latinoamericana desde el punto de vista también de saber que llegamos a sitios que quizás otros no llegan y que tenemos que cuidar también las especies que conviven con nosotros con lo cual hay una tremenda responsabilidad en ese turismo experiencial que nos lleva a grandes alturas a ser también un turismo deportivo o un puede ser esquiar o también la oportunidad de algo creativo en el cual también vemos cómo las comunidades viven en función de mostrarnos sus tradiciones y costumbres y ahí empieza a aparecer un continente importante que integra el expertise de investigación sobre las culturas del mundo en el marco de que también soy docente en la Universidad de Palermo de la Cátedra de Ceremonial y Protocolo integrada justamente a observar estas realidades desde un punto de vista cultural y también intercultural porque las culturas se entrelazan y nos permiten también descubrir en estas expediciones de turismo científico lugares donde necesariamente aparecen las políticas de Estado luego de que hay una investigación que involucra a los distintos sectores y es importante que el sector académico sea escuchado por aquellos que toman decisiones porque afectan significativamente un lugar y por otro lado también abren los canales de investigación a nuestros estudiantes cuando buscamos comparativas de algo que hemos descubierto en los libros cuando éramos chicos hemos avanzado también en ese crecimiento y también tenemos la oportunidad de estar en esos lugares y vivenciar esas alternativas y hacer esas comparativas que nos permiten entender cómo generaciones han vivido a partir de determinadas formas de vincular sus sentimientos sus realidades y sus visiones y nos dejaron un legado para el futuro entonces entender cómo se podía vivir en las profundidades y cómo la mente y el sentimiento ha creado también un turismo religioso que nos invita a conocer distintas áreas como Tierra Santa donde tenemos alternativas de visitar lugares extraordinarios en un espacio donde evidentemente desde mi punto de vista mientras más cantidad de turismo pueda estar participando en estos lugares vamos a tender a buscar un territorio de paz porque ahí es donde está el gran desafío es poder lograr que estas personas que están haciendo desmanes para mi modo de ver de esa humanidad destruyendo lugares históricos y arqueológicos están afectando sin lugar a dudas nuestro continente cultural mundial entonces a partir de este viaje hacia los distintos lugares y la conexión social que tenemos con los habitantes del sitio estamos teniendo también esa relación de encontrar el valor importante que tienen los distintos creativos diseñadores artesanos de las distintas áreas y cómo incentivamos para que no se pierdan esas tradiciones a partir de compartir y de poder incorporarlas en un viaje de turismo donde hay un hilo conductor en el cual vemos productores mujeres que realmente se reúnen en comunidades con el objetivo de mostrarnos cómo están haciendo sus tintes para sus telas para que esa materia prima tenga valor agregado para que haya un turismo transformador a través de esa inversión sostenible y esa visita a esos sitios nos permita también tener experiencias que podamos intercambiar porque estamos permanentemente aprendiendo de los demás y degustando también por qué no distintas comidas y ahí es donde entra también el conocimiento de cómo cada área de nuestro paladar descubre nuevas formas y degustaciones e invitarlos a vivir a todos los que lean este artículo y todos los que lean este cuaderno volar con su imaginación entrar en los huecos más profundos más profundos de su ser animarse a más y no perder nunca la visión de que somos niños descubriendo cada uno de los lugares en que estamos viajen de la manera que fuera como sea y edúquense también en esta forma de cuidar nuestro ambiente y en promocionar esa conservación de los lugares que visitamos porque esa conexión personal que tenemos con los habitantes de los lugares a los que vamos a los que investigamos genera una conciencia ambiental y también nos va a permitir conocer los habitares ese será quizás el próximo escrito para cuadernos si me invitan a hacerlo y los dejo con este mensaje los verdaderos viajeros no son personas ricas sino curiosas no están buscando comodidad sino novedades y sorpresas así que cada vez que nos despertemos en la mañana pensemos que somos turistas que miramos la belleza de donde estamos y que no vemos rutina vemos oportunidad y cada uno de nosotros vino a este mundo para hacer algo importante y necesario así que cada uno de nosotros tiene el compromiso de que el diseño y la comunicación cambien de alguna manera la visión sobre que todos tenemos oportunidades en este mundo de hacer algo que impacte significativamente con nuestra huella humana así que muchísimas gracias por este espacio y felicitaciones a todos los ponentes y a quienes atrás de la cámara hacen posible que estos libros estén a la mano de todos y sean gratuitos que no es un dato menor muchas gracias bueno Cristina muchas gracias a vos vamos a continuar con ceja bravo Leobardo no sé si estás conectado si me estás escuchando bien Leobardo podrías hacer lo que hizo Cristina esto de apagar el video como para que se escuche mejor y que sea mejor la colección perfecto gracias retomo presentación y me disculpo por los temas de conectividad exceden al alcance de uno como les decía estábamos compartiendo este trabajo que tiene que ver con la búsqueda de la responsabilidad en los estudiantes de la facultad de diseño gráfico hablábamos de que tomamos como inspiración como antecedente el trabajo y el concepto de este sociólogo norteamericano Benjamin Bratton y hablábamos un poco sobre también la cómo es que la empatía se construye y la importancia que tiene pues para los chicos para los estudiantes ser conscientes de el aporte que ellos tienen que dar y por compartir entonces un poco se estaba tratando de explicar cómo es que su conciencia de ser y estar en el mundo y cómo es que a través de los objetos de diseño como objetos de mediación podían propiciar procesos de transformación conjunta es decir no solamente son en beneficio de las personas sino que también hay un proceso de cambio y de transformación en el propio diseñador en la medida que es consciente sobre su que hacer y sobre el impacto que su propio objeto o producto diseño tiene en un contexto social por lo tanto pues hay implicaciones de carácter éticas de carácter políticas de carácter social y un poco la estructura del trabajo tiene que ver con mostrar cuatro le llamamos cuatro acciones que tienen que ver pues la primera con un proceso de investigación llevado a cabo al interior de la propia facultad en donde pues se retoman el concepto de diseñador ciudadano propuesto por Milton Glaser se retoma en algunos aspectos de su un cuestionario que él estuvo aplicando mucho tiempo se llama camino al infierno donde lo que va poniendo es en circunstancia a los participantes sobre la toma de decisión sobre si aceptan diseñar bajo ciertas condiciones o características por otro lado también se retoma aspectos y propuestas realizadas por Víctor Margolin y ello nos trae como resultado un gran cuestionario en este momento no hay como el tiempo para analizar la oportunidad pero básicamente en esta gráfica lo que se busca es referir como a partir de Milton Glaser que es lo marcado en gris hay una tendencia a que el nivel de respuesta vaya disminuyendo nuestra aplicación nos nos muestra como hay una serie de variaciones en algunos casos se comporta de la misma manera es decir coincide con lo que pronostica Glaser que deben ser las respuestas y particularmente hay una respuesta al final pues que contrasta esto nos sirve de preámbulo para la segunda acción que tuvo que ver con reunir a la comunidad para reportarle los resultados y entonces más allá de informarles y decirles lo preocupante que habían sido algunas de las respuestas lo que buscábamos con ello es generar la conciencia y el compromiso entonces este segundo momento tiene que ver con el que en conjunto refrendemos un compromiso vinculado con la responsabilidad de decir seamos conscientes sobre lo que estamos haciendo y las implicaciones que ello tiene para ello bueno pues se hizo como esta firma pues sí muy simbólica pero que nos obliga a estar siempre pendientes de las implicaciones que tiene nuestro quehacer desde el punto en el que nos encontramos es decir como docentes o como estudiantes una una tercera acción tuvo que ver con que estudiantes estuvieron participando en un en un concurso de diseño de cartel aquí lo relevante tiene que ver con el enfoque que tenía este concurso que es para pues la concientización sobre la prevención del delito lamentablemente pues nuestros países no están no están ajenos a esta escalada este incremento de violencia y entonces bueno pues resulta altamente pertinente el que los chicos participaran y este es como uno de los ejemplos de algunos resultados que además bueno pues obtuvieron un premio pero pues aquí lo más relevante es como a través de estas acciones pues se busca permear esta conciencia la cuarta la cuarta acción si tuvo que ver con como es que también algunos de los estudiantes se estuvieron vinculando con productores locales con esta asociación internacional Slow Food en donde lo que se busca pues es pues desarrollar propuestas de diseño que fueran benéficas y benéficas en un contexto muy local pero que pues evidentemente cubrieran con esta intención de darle un sentido completamente social al trabajo entonces pues se da ese proceso de vinculación tanto con la asociación con los productores y a partir de ahí bueno se sistematiza el trabajo de intervención de estudiantes para entender y conocer de lleno pues cuál es también el propio que hacer y el propio sentido de los productores y la propia visión que ellos pueden tener entonces en este sentido el trabajo lo que busca es articular todas estas acciones para poder dar muestra de la importancia de que tiene la responsabilidad como se decía al principio es relevante entender cómo es que estas disciplinas proyectuales que tradicionalmente se orientan hacia el hacer si no reflexionamos sobre ese accionar pues se pierde mucho el sentido entonces la responsabilidad con H que es el juego que se establece en el título implica cómo es que deberíamos estar reflexionando sobre el desarrollo de nuestras propias habilidades aquí presento algunas reflexiones finales que también se presentan en el texto tal vez de otra manera pero bueno por ahí están creo que al final las disciplinas proyectuales nos encargamos de co-construir y generar marcos comunes en donde se pueda afrontar de manera conjunta nuestras distintas realidades también indirectamente se está o implícitamente más bien se reflexiona sobre el aporte y la responsabilidad social que cada uno de los actores tenemos evidentemente dentro del contexto social así mismo bueno pues cómo es que ser conscientes de esta de este de este accionar nos bueno te volví a cortar pero por lo menos sin dejar de lado la importancia perdón sí ya con eso cierro la importancia de la importancia de sentir y pensar en el contexto de nuestra propia realidad no separar el pensamiento de nuestras emociones sería fundamental mi gratitud para todos los participantes y de esta manera cierro la intervención agradezco su paciencia y muchas gracias por el espacio de nueva cuenta gracias a vos Leobardo bueno continuamos con Botelo Arredondo Irsa Daniela que vi que se conectó un poquito después sí muchas gracias Leobardo Botelo Arredondo Irsa Daniela no sé si me escuchaste vi que te habías conectado un poquito después hola ahí va cómo estás Irsa bien gracias solo que tengo problemas aquí con con el sistema sí y no me está permitiendo compartir ok podemos seguir con otro expositor y mientras vos ves cómo resolver ese problema me parece perfecto gracias genial no no por nada continuamos entonces con Grimaldo López que también vi que te conectaste un poquito después José Alejandro Grimaldo López no sé si nos estás escuchando como para que te conectes si abres la cámara y hacer tu exposición está respondiéndole el chat ok no no puede abrir la cámara micrófono tampoco ah ahí está habilitado a ver un minutito ahí está ok listo hola bienvenido hola buenas tardes ya se ve ahí se ve bien sí muy bien bueno buenas tardes gracias por el espacio yo voy a compartirles sobre una investigación que se realizó en conjunto con la diseñadora de interés Adriana Costa solo que en esta ocasión pues solamente lo compartiré yo nosotros trabajamos somos parte de la universidad de Guanajuato en la licenciatura en diseño de interiores en México y el proyecto trata de cómo se conceptualiza una línea de diseño interior inspirada en la galería perdón inspirada en la ecología textil de San Pedro Amuto Oaxaca que es una comunidad del sureste del estado de Oaxaca en México y que bueno toma referencias gráficas para poder llevar a cabo lo que es la propuesta de mobiliario y de algunos elementos artefactos para un espacio interior nace esta idea de una importancia de analizar el contexto de la ciudad de Oaxaca en donde frente a una gentrificación donde mayoritariamente hay personas estadounidenses viviendo y apropiándose de los espacios de la ciudad bueno nace dos razones es necesario establecer un conjunto de evidencias iconográficas que sean identificadas por quienes habitan en la ciudad pero también dar un mensaje iconográfico a estas personas que han decidido llegar a vivir a la ciudad y que de alguna manera se logre un equilibrio fundamental entre lo que se ofrece en la cuestión de diseño para ambos públicos es una cuestión que tiene que ver con integrar estos elementos antes de hacer una cuestión separativa entonces en Oaxaca se caracteriza mucho por las galerías artesanales donde se han expuesto estas piezas de valor y que pues en los últimos años se han ocupado y se han familiarizado más con las personas estadounidenses porque bueno en ese sentido también se han visto como lugares de comercio importante en donde lo que vale una pieza artesanal que se hace en estas zonas de Oaxaca pues puede ser adquirida de manera eficiente y de manera más fácil pero bueno el concepto de línea de diseño interior nace a raíz de integrar un conjunto de elementos para que puedan estar conformados en un todo en un espacio entonces bueno trabajamos con el proyecto o la metodología del diseño interior pero esta parte es ver cómo la propuesta puede ser del micro al macro en donde los elementos puntuales como el mobiliario y los artefactos sean los que desencadenen una cuestión conceptual en relación a cómo se debería de proyectar el espacio en general entonces estamos acostumbrados a que el diseño interior comienza de lo macro a lo micro es una propuesta en donde comenzamos de los elementos puntuales y nos vamos extendiendo hacia esa cuestión la zona en la que está inspirada esta cuestión de diseño como les comentaba se localiza en el sureste del estado de Oaxaca y de aquí lo que se va a tomar de referencia iconográfica para conceptualizar son algunos de los brocados y los lienzos que se encuentran principalmente en los huipiles el huipil que es esta vestimenta tradicional de esta zona que tiene varias formas de entenderse no hay como tal un principio de diseño artesanal en el que digamos el huipil tiene que ser así sino que la diversidad de la iconografía pues se ha llevado a entenderlo de diversas formas y justamente esa diversidad es la que se intenta tomar para que sea un referente en la parte del diseño la parte conceptualizadora como un elemento de identidad no solamente un elemento de decoración o de ornamentación sino algo que genere una postura mayor en la cuestión de la identidad y justamente las grecas y los flores pues son lo que se retoma para esta parte del diseño se retoma los símbolos se investigaron los símbolos se reconocen cuáles son esos símbolos y se expresan en la gráfica textil de estos huipiles ya de una manera predominante para llevarlos hacia cómo deberían entenderse los muebles en esta cuestión de transmitir algo a través de la iconografía entonces la idea de esto es hacer diseño con identidad propuesta de diseño interior con identidad que pueda referirse desde todo lo tradicional pero que por supuesto esté completamente relacionado con la contemporaneidad y con una postura del diseño mexicano contemporáneo se hizo un análisis de usuarios y piezas las piezas que se ofrecen en la galería los usuarios que visitan la galería cómo sería la estatura la edad la nacionalidad para justamente acercar el mensaje iconográfico y de conceptualización en relación a que fuera mucho más digerible y entendido se dio la tarea y nos dimos cuenta que por supuesto los estadounidenses eran los que pues tenían mucho más apertura en estos espacios seguido de los mexicanos en sí también la comunidad asiática el turismo asiático era muy común y finalmente otras nacionalidades por lo que había que congregar un lenguaje similar para que pues fuera universal en el sentido de quienes habitan estos espacios y bueno el análisis de las artesanías de la galería de varias regiones indígenas del estado de Oaxaca que se trabajaban directamente con las personas artesanas maestros artesanos y se llevaban a la galería para la venta entonces el objeto como tal la cuestión de la artesanía funge como principio elemental de a quién diseñar o cómo diseñar y para qué diseñar atraviado a través de como lo comentaba de un carácter que tuviera que ver con la contemporaneidad pero que también pudiera traer un poquito esta cuestión rústica de los talleres donde se hacen las artesanías el concepto como comentaba es la iconografía de los huipiles y aquí se hace una sustracción de los elementos principales se juega con los materiales principales que serían parte de esta línea de diseño la cuestión de algunas maderas de roble algunas maderas de pino principalmente y la ejecución de estos de esta elaboración técnica a través de cortes CNC láser la propuesta conceptual se dio a través de una serie de bocetos aquí presento algunos de los que fungen como los principales para la propuesta final y la propuesta ya en un momento finalizado termina siendo así en donde hay una zona de almacenamiento lo que se intenta mostrar al público es lo que se debe de ofrecer en la cuestión de la venta pero esta zona de almacenamiento también era importante tenerla porque muchas de las piezas en las que se exhiben no son las que el cliente se lleva entonces deberían estar cerca para poder agarrar la pieza que se hiciera la venta repisas movibles esta postura de los tres lienzos que surge de la conceptualización donde a través de estos tres lienzos que tiene el WIPIL también se exponen tres formas de cada uno de los mobiliarios la zona de los espejos los biombos para fácil movilidad estos biombos que funcionan para que sean los prendedores de aretes y algún otro tipo de piezas de joyería y en general bueno también para cualquier otra función que pudiera tener y bueno este es un poco de este proceso de investigación proceso conceptual y también de la propuesta final de la línea de diseño interior inspirada en esta cuestión iconográfica que hablamos de Oaxaca muchas gracias y gracias por el espacio muchas gracias a vos José continuamos con Irsa no sé si ya habrás resuelto el problema que tenías para la conexión si puedes exponer ahora no creo que podría pasar a otro todavía ok hay uno más André de Maizón queríamos proponerte si quieres exponer ahora ya que tu exposición se fue cortando bastante si es que deseas hacerlo puedes hacerlo en esta instancia antes de culminar la exposición de todos los investigadores André André de Maizón no sé si me estás escuchando podrías utilizar este espacio si quieres para hacer una una nueva exposición y si no Irsa serías vos la última expositora veo que André no me está escuchando no tal vez tengo algún problema de conexión así que serías vos Irsa la última sí pues no me está permitiendo compartir la verdad no no si a vos te parece podés compartir simplemente con tu video las principales reflexiones de tu de tu trabajo ok pues les les platico este finalmente bueno el proyecto de investigación fue nombrado como principios y criterios para el diseño interior de un avión privado este esta investigación o proyecto como tal de diseño de interiores se realizó con una egresada que actualmente pues ya es diseñadora de interiores Andrea Guadalupe Salazar en este proyecto el objetivo era realizar diseño interior pues tal cual en un avión privado que se ubica en el aeropuerto internacional de Guanajuato esta estructura o este proyecto estuvo conformado obviamente por un proceso metódico en el cual se tenía que alcanzar principios y criterios y justificar que un interiorista pues puede llegar a intervenir también este tipo de espacios el proyecto fue muy interesante porque si se llevó a cabo todos estos factores que se tienen que tener previstos para cualquier tipo de espacio pero sobre todo aquí fue interesante porque también se tuvo que tomar en cuenta otro tipo de reglamento se tuvo que tomar en cuenta otro tipo de materiales para también un equilibrio en el avión en este caso y bueno se integró lo que es psicología del color sonido temperatura iluminación los materiales las texturas y bueno como les mencionaba darles principalmente esa importancia de la participación de un diseñador interiores en este tipo de intervención pues en el proyecto se hace toda una propuesta de tonos de formas de texturas para plasmar también un carácter y plasmar tal cual también una formalidad pero sobre todo también que el espacio interior del avión pues sea también con comodidad que estos usuarios tengan también ese confort de el tiempo que dure su vuelo pues también tengan este espacio confortable entonces prácticamente se hizo toda esta propuesta del espacio interior y como les mencionaba fue muy interesante porque pues se tuvo ese acercamiento hacia usuarios que bueno en este caso pues tenían la factibilidad de también poder rentar un avión privado de ver también los proveedores de estos materiales que se podían integrar pero sobre todo pues esos reglamentos y de que no dañara tal cual digamos como la regla de lo que debe de llevar pues un avión entonces pues prácticamente las diapositivas que tristemente no se los pude proyectar eran las imágenes de los resultados del interior entonces pues bueno ya les di una breve sinopsis de la de la investigación Perfecto Irsa muchas gracias Bueno damos por terminada las exposiciones de los investigadores evidentemente hoy la conexión no fue el fuerte pero bueno hicimos todo lo posible para comunicarnos conectarnos y y dar a conocer el trabajo de cada uno y abrimos un pequeño espacio de preguntas consultas debate entre todos si quieren prender las cámaras se agradece y bueno como para hacer un cierre los invitamos a hacer este último espacio comunitario digamos donde se pueden hacer distintas preguntas mutuamente Sí en principio para para dar lugar digamos a esto bueno agradecer de parte nuestra estas presentaciones creo que se pudo ver la riqueza la diversidad de las investigaciones que se presentaron desde bueno como la integración del diseño contemporáneo para fomentar el diálogo cultural que nos trajo Rafael hasta el empoderamiento de los prosumidores de los prosumers para transformar la relación en el diseño en la industria con el usuario ¿no? como crear productos que sean más personalizados y significativos creo que ahí yo me quedé ahí un poco pensando en la en la presentación que hizo Laura nuestra colega de España sobre su presentación después de este paso bueno André representó bueno a varias universidades de Brasil trajo como un viaje sobre nostálgico sobre el estudio sobre juegos digitales basado en texto ¿no? entonces ahí un poco yo me anoté pensar en el potencial ¿no? de los para revitalizar ahí los métodos de aprendizaje y la terapia en el contexto digital moderno por otro lado Grafine que tenemos el gusto de ver nuevamente su presentación ahí él abordó la regulación de los cuerpos disidentes a través del diseño de las placas de baño ¿no? promoviendo la cuirización del diseño para crear espacios más inclusivos ahí en ese sentido pensaba como una mayor inclusión en el diseño de generalización puede contribuir con una sociedad que sea más equitativa que sea más respetuosa con la con la diversidad Cristina muchas gracias por la presentación sobre bueno en este caso el análisis que hizo muy exhaustivo sobre el turismo experiencial y el impacto positivo en las comunidades locales sobre la presentación bueno yo me quedé pensando en esto de cómo el diseño de experiencias turísticas sostenibles finalmente fortalece la conexión entre turistas y comunidades y promueve finalmente ese desarrollo más justo más respetuoso bueno después escuchamos a a Leobardo de México nuestro colega de México que reflexionó sobre la responsabilidad y el sentido ético de los futuros profesionales de diseño en relación bueno con el trabajo que tendrán en la sociedad ¿no? entonces ahí yo pensaba en la importancia de cultivar una conciencia ética en el diseño para asegurar que finalmente las soluciones que ofrecemos beneficien a todos de una manera más más justa ¿no? Bueno me queda Grimaldo con esto tienen que surgir algún comentario o pregunta Grimaldo bueno José Alejandro también nuestro colega de México que presentó esta propuesta de diseño interior inspirada en la iconografía textil que me pareció fantástica esa esa unión esa intercepción y también me quedé pensando en cómo el diseño interior puede preservar esa identidad esa cultura local y enriquecer a la vez mientras responde a las necesidades funcionales ¿no? esa esa cooperativa en ese equilibrio y finalmente bueno Irsa muchas gracias por el esfuerzo para presentar este estudio de diseño interior de aviones privados bueno y cómo equilibrar esa funcionalidad y la estética y la seguridad en el diseño de espacios personalizados bueno creo muy conciso y para nada exhaustivo en comparación con lo que presentaron pero bueno realmente yo creo que como les dije al principio se subraya la importancia de entiendo esta interacción cultural ¿no? como el usuario tiene una participación activa en el diseño y en el enfoque de la sostenibilidad y como eso nos permite acceder a soluciones a necesidades que son más colectivas no sé si entre ustedes tienen alguna consulta si quieren ampliar algo sobre esto que yo les dije que me pareció bueno realmente destacado de las presentaciones ¿no? pudieron compartir sus contactos todos en el chat bueno no sé Lore si tenés algo para preguntar para a mí bueno como bien dijiste vos pero me parecieron todas las exposiciones súper interesantes me quedó resonando el tema del prosumer de Laura Asión que ya cuando leímos el artículo me ha parecido un concepto muy interesante que además por otro lado no solo me resulta interesante que en realidad todos lo son sino que entiendo que un poco por ahí viene el diseño o como el camino ¿no? que entiendo que va a tomar el diseño en esta perspectiva cada vez más abocada al usuario sí así es de hecho prosumer es un concepto bastante más amplio de lo que solemos entender habitualmente por maker por bricolaje ¿vale? que eso son culturas como más más arraigadas más no cerradas pero sí que es cierto que tienen una filosofía que les definen sin embargo prosumer puede ser cualquiera prosumer al fin y al cabo es una persona que va a hacer una adaptación en un producto no le está funcionando correctamente o no le sirve para un espacio y entonces decide pues bueno como decimos aquí en España Juan Palomo yo me lo guiso yo me lo como yo me lo hago yo me lo adapto la industria no es capaz de darme lo que yo necesito y bueno esto es lo que comentaba un poco en la exposición que muchas veces esto trae consigo también un arraigo hacia el producto que es bastante interesante y al fin y al cabo ahora tenemos muchísimas herramientas con las que cualquiera puede llegar a ser diseñador sí que es cierto que nosotros como profesionales entendemos de metodologías de procesos pero también es verdad que una persona en un modo de aprendizaje autodidacta puede llegar a hacer cosas muy interesantes y eso se debe potenciar de hecho no tenemos que verlo como una amenaza desde la industria sino como una oportunidad de desarrollo hacia un ámbito más sostenible creo yo de hecho eso está bastante ligado con la exposición de Cristina que también bueno igual que todas me ha parecido muy interesante pero es que es cierto es que al final vivimos en un modelo de vida muy efímero entonces nos creemos como con derecho de tomar nuestros recursos y los de los demás y al final todo es limitado entonces bueno es un poco también en ese ámbito hacia donde vamos Sí también yo las dos exposiciones las pensaba que un cambio de paradigma desde la lógica más del siglo XX que es una lógica un poco más si se quiere llamarla autoritario verticalista en el sentido que desde el diseñador parte el producto hacia el usuario y que ahora siglo XXI hay un cambio de paradigma en donde el usuario empieza a tener como decíamos recién otro lugar y ya no es esa cuestión tan verticalista sino cierta horizontalidad entre quien produce quien recibe el que recibe también empieza a ser productor y quienes antes eran solo productores empiezan a ver lo que entonces sucede desde el otro lugar para incorporarlo a su quehacer entonces hay más diálogo me parece que en ese sentido entiendo que los actores ya son más variados no es solo desde un lugar que es como el rol del influencer en las redes sociales que empezó con el siglo XXI esto de bueno una persona que empieza a de alguna manera si se quiere dictaminar tendencias sin ser diseñador pero que las marcas empiezan a mirar uy la persona empieza a generar otras lógicas de consumo de producción para las personas que tenemos que tener en cuenta al usuario final exacto es que ese es el feedback que necesitamos como diseñador completamente completamente voy a permitir voy a ampliar un poco digamos también el comentario que decía Laura Verónica y decía Jorge Lorena respecto a cómo estamos afectando significativamente cuando nos movilizamos los espacios en los cuales interactuamos y hay algunos temas que son disparadores como la apropiación cultural porque muchos diseñadores extranjeros visitan las comunidades no se presentan como tales toman fotografías interactúan y resulta que no involucran a la comunidad en el momento de lanzar sus colecciones entonces económicamente no hay ningún impacto y las personas siguen en el mismo sitio ahí es donde tiene que haber un diálogo enriquecedor donde aparece algo tan importante como la ética en todo ese proceso y la aceptación de la diversidad como bien veíamos en los trabajos que se presentaron hoy en el reconocimiento de la persona en su integralidad y en sus elecciones también entonces cuando una comunidad se abre al turismo también empieza ese flujo comercial y en cuánto van en las cosas les comento algo que tiene que ver con la universidad de hace unos meses también tuvimos la visita de Sara Gomi una de las mujeres más influenciadoras en este momento de lo que es el rol de la mujer justamente en las comunidades ella se recibió de abogada es indígena es panameña y justamente tuvimos un intercambio ese día y entonces pude visitar su comunidad entonces llegar a los lugares es complejo porque también tiene que ver con la accesibilidad del transporte la oportunidad de tener carreteras y también el lugar donde ella vive precisamente tiene una cercanía con el tapón del Darién que es donde termina la ruta y está la selva entre Panamá y Colombia entonces cuando uno visita estos lugares ve las realidades de las comunidades en distintas partes de nuestra América Latina y la verdad que la accesibilidad pasa a ser un elemento fundante para dar oportunidades ¿y qué sucede? los gobiernos intentan dar mejor calidad de vida pero borran de un plumazo la forma en que viven las personas entonces las casas ahora son de material y no son a la usanza natural del sitio entonces Sara está preocupada por mantener un lugar de representatividad de su comunidad en Verá y de darle también a todas estas artesanas un marco en el cual tengan diseño de la estructura de la venta de sus productos de la forma con que se acercan a los demás y ahí es donde decimos somos comerciantes somos creativos somos comunicadores somos también de alguna manera productores de un proceso en el cual hay un artesano pero también tiene que haber un proceso en el cual se venda y se llegue a una conclusión donde el impacto sea positivo sin afectar la cultura y la tradición del sitio es lo más complejo que creo que deberíamos de estar acompañando desde la academia como el gran desafío para mejorar las oportunidades económicamente sin perder lo que es nuestra dignidad de pertenencia a la tierra y aprender de ellos en la sostenibilidad porque están haciendo un trabajo enorme de deforestación del sitio y en tantos lugares que uno ve en América Latina recorre y a ver vas a Asia y más o menos nos parecemos entonces en Europa tienen otra mirada por eso que hay situaciones en las cuales visibilizar estos temas va a ser el gran desafío quizás de próximos cuadernos de creatividad y solidaridad porque van a ser una ventana de mirada tan importante en el próximo lustro y quizás muchos tomen decisiones en función de lo que seamos capaces de producir así que bienvenidos al espacio y muchísimas gracias por tenerlo y ahí la comunidad de Panamá lo tiene que llamar a José Alejandro Urimal para que haga el trabajo que hiciste en Oaxaca ahí en Panamá lo digo en modo de chiste obviamente pero es esto de darle a un lugar que está siendo identificado mantener su identidad no digo intacta pero pero sí preservarla ¿no? bueno yo no tengo nada más para comentar no sé si alguien más quiere decir algo como veros si les parece estamos en horario así que estamos muy bien muchas gracias ahí a lo que están compartiendo de nuevo en el chat muy pronto les haremos llegar por supuesto la nueva convocatoria de cualquier forma aprovechamos esta oportunidad para invitarlas invitarlos a la segunda comisión en la que vamos a presentar también esta la otra parte de los expositores y expositoras de creatividad que va a ser el martes 30 de julio a las 10 horas argentinas ahí se va a presentar la otra parte de quienes compartieron con ustedes esta publicación y bueno por supuesto que vamos a seguir en contacto saben que nuestros tienen nuestros datos para para seguir viéndonos en los siguientes eventos el coloquio de investigadores bueno tienen ustedes el acceso a la agenda hay muchas comisiones que son muy interesantes y que son transversales a los temas de interés que ustedes tienen así que las y los invito a ver la agenda para poder participar como oyentes en ellas y también esto de seguir ampliando nuestra red de investigación y contactándonos y de acá surgen un montón de proyectos súper interesantes para seguir construyendo como decía Cristina y para seguir contribuyendo también que no sea una construcción simplemente desde lo conceptual o lo epistemológico sino que esto termine plasmándose en lo cotidiano en las necesidades que tenemos que en este momento creo que a nivel global estamos pasando una etapa de muchas necesidades y tenemos las herramientas el interés la interacción para poder abordar el mundo en el que vivimos y transformarlo así que bueno allá va la invitación de nuevo en nombre de la profesora en nombre de la facultad y del instituto de investigación un placer haberlas recibido y haberlas recibido hoy y bueno les deseamos una buena finalización de jornada y nos estamos viendo muy pronto hasta luego muchas gracias nos vemos el 30 los esperamos a quienes van a exponer y a los demás para que sean públicos hasta luego gracias buen día chao chao chao